Nos ubicamos ahora en el norte de la provincia de Córdoba con un público demandante de Nueva Genética se llevó a cabo el remate de ovinos en la Sociedad Rural de Jesús María. Muy buen público, calidad y excelentes precios. Acompañando un poco el acto solidario de la Capoc hace unos 6-7 meses para con productores de la zona de Santa Cruz y volviéndole el favor, es que hoy vendimos unas 130 ovejas entre Corre y el Showdown y las Merino Multipropósito con muy buenos valores creo yo, entre 1.700 la cuota, se vendían en 5 cuotas, es decir entre 7 y 8 mil pesos la oveja hasta 15, 20 mil pesos algunas Texel que vendíamos hoy acá, no Texel pura sino una absorción de Texel de Cabaña Don Plácido con muy buenos valores, hoy la hembra de Tedireza Cabaña en 130 se vendió de promedio alrededor de los 20 mil pesos y los machos entre 30 y 40 mil pesos y algunos machos de las razas que vinieron del sur, de Corre y el Showdown y Multipropósito, las MPM, con valores entre los 2 mil a 5 mil pesos la cuota, así que con valores entre 10 y 20 mil pesos los machos de esa zona, yo creo que fue un muy buen resultado, hoy rompimos un poco la iniciativa con lo que es Govinos acá en la rural, posterior a un remate habitual nuestro así que creo yo que muy buenos valores, muy positivo, muy conforme la gente de la Cámara y muy conforme la Cabaña Don Plácido, bueno muy contento por los resultados y mira la verdad que dimos un puntapié inicial, no sé si te diré todos los meses ni toda la semana pero por ahí una vez cada dos meses mucha gente se quedó con ganas de venir a vender se puede llegar a algún mercado interesante con respecto a la parte de Govinos, esperemos que sea acá Realmente me invade la emoción, lo que está muy bueno ¿Estás emocionado? Valió el esfuerzo y valió lo que va a seguir, vamos a seguir adelante esto nos da mucho hincapié para poder avanzar, vamos a seguir adelante vamos a repetir estas cosas 3, 4 veces, 5 veces en el año lo posible es una lucha que la veníamos haciendo y por ahí no teníamos el eco y ahora que lo logramos, muchas gracias a lo que aportó Atilio y a los patagónicos y bueno, aquí vimos, fue un éxito llegaron todos estos animales con mucho esfuerzo, con mucha, con toda la dedicación del mundo con el aporte de la sociedad rural, con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura de la provincia con el acompañamiento del INTA, porque todos estuvieron a la par y todos aportaron algo los productores, los productores de la provincia, los socios de la Cámara y bueno, valió la pena, valió la pena nada de esto me lo imaginaba, es decir, nos conformamos con vender y no tan solo que vendimos, sino que hemos vendido con precios muy satisfactorios yo creo que ahora ya nos falta más nada, es decir, simplemente la predisposición y el acompañamiento de algunas partes para lograr los financiamientos y bueno, y la predisposición de los productores para acompañar el logro de hacer el frigorífico y ya estamos con los proyectos muy avanzados va a cambiar la comercialización, aparte de la inocuidad de vender un producto como se debe vender y no tener que seguir carriendo bajo el árbol, en el galpón, en el molino vender como debemos vender, abrir puertas en todos lugares abrir puertas en la carnicería, en la góndola, en todos los espacios y llegar a los comedores, a los restaurantes, mostrar nuestro animal es lo que se va a abrir y la comercialización sin lugar a dudas de esa manera va a ser más ágil Bueno, yo estoy en la provincia de Santa Cruz, estoy a 80 kilómetros al norte de Río Gallego sobre un valle que se llama el Valle de Río Coile sobre la ruta número 3, para que vean más si viene al este, sobre la costa, digamos Mirá, la verdad que es una satisfacción bárbara, conociendo a mucha gente mucha gente agradeciendo un poco el gesto nuestro que arrancó con un gesto de los cordobeses, como dijo Gerardo pero bueno, tratando de entender un poco la lógica de Córdoba cómo funciona, la cantidad de asociados que tienen y cómo funcionan las majadas así que nutriéndome de mucha formación, haciendo nuevos amigos y bueno, ojalá que esto sirva para que haya un contacto el día de mañana entre cordobeses y Santa Cruceña La raza que trajimos, o que nosotros donamos para la Capoc fue Corrida que es un animal doble propósito es un animal que te produce tanto carne como lana es muy fértil es carnicero, en cierta medida y después vinieron dos razas carniceras una que es Paul Dorset es un animal poco más grande, más cajudo por ahí que demanda un poquito más de campo y el Saudon, que es muy precoz ideal para ser cordero terminal y cordero temprano es un animal que vos lo mirás y parece que no tiene los kilos que tiene así que bueno, esos son los combos que estamos usando allá en Patagonia y bueno, son los que vinieron acá pero bueno, son tres razas que utilizándolas bien tienen mucha fortaleza, muchas bondades realmente lo que alguna vez fue un sueño se empieza a concretar nos queda pendiente que esta tarde ya estamos convocados a hablarlo el cuello de botella que es la comercialización pero lo demás, vos ves la videz, la tribuna llena nunca se pensó de que los bovinos llegaran a hacer eso y en buena hora que sea la Real de Jesús María que tanto me lleva de muy adentro las sierras que se queman estén llenas de ovejas para que no se quemen más porque las ovejas increíblemente van a sacar lo que habitualmente es lo que más arde y lo va a comer y lo va a transformar en carne y sin un costo extra además van a tener que tener el especial cuidado que tiene el secreto de la cría de la oveja hay que ser pastores para criar ovejas es decir, así como se cuidan las gallinas y se encierran en un gallinero todas las noches las ovejas, hay que hacer lo mismo las entidades están para eso la capobla, rural hay que bajar la mezquindad de los egoísmos y focalizarse en el problema más serio que hay es faenar, congelar y salir al mundo a vender y ahí tener la posibilidad de hablar del gobierno nacional y decir, mire, nosotros de un trabajo que no existe podemos llegar a ser algo que puede ser muy bueno para el interior del país muy contentos sí, muy conformes la verdad que el remate no pensábamos nunca que iba a alcanzar estos valores pero bueno, vamos a seguir con esto tiene la particularidad, así como dijiste, el productor pequeño que es mucho más familiar el negocio hasta los chicos pueden trabajar que no es el laburo infantil al contrario, los chicos agarran los borreguitos, se entusiasman y quieren darle la mamadera y quieren encerrarlo anoche para que no les pase nada de eso hay que hablar en las comunidades nuestras hay que dejarse el problema si a eso le agregás una buena huerta y el gallinero a la par no tenés que salir a pagar locura a la carne y abrirlo, así que ostat başka una cosa les daño de la carne ¡Gracias por ver el video! Anyways, es que lo vamos a hacer el video de este video es un programa más importante y otra parte es un programa de recorrido del mundo Gracias por ver el video.